El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que la vacunación en México contra COVID-19 iniciará a finales de diciembre de este año, al igual que en los países de la Unión Europea. La Unión Europea lista para iniciar vacunación antes del fin de diciembre. México también, afirmó el canciller mexicano en su cuenta de Twitter junto a una publicación de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Marcelo Ebrard ha asegurado en distintas ocasiones que México llegará a la vacuna al mismo tiempo que los países más desarrollados por los cuatro contratos de precompra de los antídotos.